Y para todo el Perú, este es el Mi Porongo Número 5 Para ti, mi corazón Recordándome puse a soñar lo que hemos vivido Y lloré, lloré como un niño al ser rebe que ya ha sido Es en vano que quiero olvidar, tomando y tomando Es por eso que vengo a implorar que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor que regreses conmigo Y mi vida te voy a entregarte, lo aprovecho por ti Es en vano que quiero olvidar, tomando y tomando Porque soy y por siempre seré quien más te ha querido Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Y esto es música para gente vaca Recordándome puse a soñar lo que hemos vivido Y lloré, lloré como un niño al ser rebe que ya ha sido Es en vano que quiero olvidar, tomando y tomando Es por eso que vengo a implorar que regreses conmigo Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Oye, Luchito Guaman Seguime pa' delante y nunca pa' atrás Chabarabarabarapá Chabarabarabarapá Chabarabarabarapapá Chabarabarabarapá Chabarabarabarapapá Si querés Yo he llegado Al lugar Tan recordado, del otoño, con tu tristeza Y en lo alto, de melancolía Chabarabarabarapapa, chabarabarabarapapa Chabarabarabarapapa, chabarabarabarapapa Sin querer, yo he llegado, al lugar tan recordado Del otoño, con tu tristeza, y en lo alto, de melancolía Chabarabarabarapapa, chabarabarabarapapa Chabarabarabarapapa, chabarabarabarapapa ¿Quién le estará robando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un remolino? Arrancando con fuerza todos los caminos De esos que yo traté, para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Maciando este amor tan grande y profundo Arrancando con fuerza todos los caminos De esos que yo traté, para mi destino ¿Quién? 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 ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se roba mi vida? Ay, ¿Quién? ¿Quién? Míralo, me digas que ¿Quién se estará robando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un remolino? Arrancando con fuerza todos los caminos De esos que yo traté, para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Maciando este amor tan grande y profundo Arrancando con fuerza todos los caminos De esos que yo traté, para mi destino ¿Quién? 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 ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién? 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 ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién? 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 ¿Quién se roba mi vida? Ay, qué, 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 qué No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuando a tiempo juntos vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuando a tiempo juntos vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Pagará mi pena con llanto y dolor Y quisiste quererme, te fuiste con él Llorarás, llorarás Y grande mujer Llorarás, llorarás Y grande mujer No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Llorarás, llorarás Cuánto tiempo juntos vivimos unidos Y grata mujer, llorarás Y grata mujer, llorarás Llorarás Ingrata mujer Mi foro con número 5